Básicamente para empezar con el tema de lo que refiere a esta inversión principal que es del escáner de alta complejidad que hoy permite en este caso identificar los pacientes febriles. Estamos con el director aquí de la INAP para que nos comente ¿Tiene algún costo esto? ¿Se está analizando también de que ya se ha instalado de forma permanente? ¿Cómo es el sistema con esta empresa que llegó hasta el aeropuerto? Bueno, es importante destacar que esto fue una gestión del presidente de la INAP para que podamos colaborar en forma con el Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social Este es un equipo, un escáner corporal con tecnología de punta que se utiliza inclusive en medicina y estamos en el proceso de tener esto a requerimiento en los vuelos de los lugares de zona de riesgo, como le llamamos nosotros y esto estamos analizando la posibilidad de que sea prestado como un servicio o de lo contrario sea adquirido hasta el momento tenemos que ver todo, sabemos que es muy complejo el sistema de contrataciones de lo que implica la parte legal entonces estamos viendo que son representantes todo eso facilitaría mucho las cosas y estamos en ese proceso ¿Pero de momento no tiene entonces un costo esto para la dirección? No, no tenemos el costo porque no sabemos, por ejemplo, la cantidad de escáner que necesitamos tenemos 6 mangas actualmente operativas, 4 porque tenemos construcción en las mangas 5 y 6 entonces estamos evaluando con respecto a la cantidad de pasajeros en un promedio diario de cuántos escáneres vamos a necesitar y ahí recién vamos a poder tener algo exacto Director, en relación a lo que es los cuidados preventivos a nivel de la dirección aquí, el aeropuerto notábamos que varios funcionarios de repente que estaban en las áreas de embarque y desembarque no contaban, por ejemplo, con equipos de protección ¿Eso forma parte, digamos, de algo así, digamos, no se previó o todavía no está llegando al límite de recomendar el uso, por ejemplo, tapabocas o algo similar? Bueno, lo que dirigen acá todo, digamos, es el Ministerio de Salud el Ministerio de Salud todavía no recomienda la utilización de tapabocas ni guantes para los funcionarios que están trabajando excepto que cada uno pueda, digamos, decidir por modo propio pero tenemos, sí, nosotros tenemos en stock bastante, suficiente en nuestra parte médica tenemos los distintos tipos de tapabocas equipos para los que atienden, digamos, a relaciones públicas para los tapabocas y también tenemos los equipos ya, digamos, más complejos para el caso de que se ha detectado una persona con coronavirus Muy bien